Hace tiempo que no he hablado de la situación tan dolorosa de los venezolanos aquí en Miami, en la diáspora, en Venezuela peor, y son víctimas sobre todo de los crímenes del régimen de Maduro. ¿Qué podemos hacer? Debemos ayudar al FBI en Miami que están investigando y quieren evidencia de robos hecho por Nicolás Maduro contra PDVSA. Si los podemos ayudar, se puede comunicar conmigo o, si prefieres, con el FBI en Miami o con señal Pablo Medina. Y eso puede ser el primer paso para una operación como lo de Noriega. El FBI, si tiene prueba de robos hecho por Nicolás Maduro contra PDVSA, puede obtener una orden de arresto. Con eso y mucha suerte, las tropas americanas pueden hacer lo que hicieron en Panamá contra Noriega, arrestarlo, extraditarlo. Así cae su régimen corrupto y vuelve Venezuela libre y llega el rescate que merecen el pueblo venezolano.